Empresarios, dirigentes comunitarios, políticos y funcionarios electos, entre los que se encuentra el congresista Adriano Espaillat, rechazaron las declaraciones del presidente Danilo Medina, en la que atribuye a los dominicanos deportados de los Estados Unidos el aumento de la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana. Eso es falso y yo lo considero hasta un poco inapropiado. Nosotros somos una comunidad que mandamos remesas, que es el tercer renglón de la economía dominicana. La respuesta, los comentarios del presidente Danilo Medina. Desgraciadamente en ese tema no estamos de acuerdo. Máximo Padilla del Comité del Dominicano en el Exterior calificó de lamentable y negligente las declaraciones del presidente Danilo Medina, en la que culpa a los dominicanos deportados por la delincuencia en el país. Nosotros creemos que es una falta de delicadeza, que digan que dos mil dominicanos que se están deportando el año sean la causante de los últimos crímenes. Yo creo que me digan cuántos dominicanos de los que han deportado de aquí, sea por droga, por crímenes, por robo, han delinquido en el país en los últimos 20 años. Lo que él tiene que atribuirle a la delincuencia dominicana es la falta de adquisitivo y la pobreza que está viviendo el dominicano, que por ende, por no poderse mantener, es que se mete a delincuente. Señalaron que más que estigmatizar al dominicano en el exterior es tiempo de trabajar en una agenda valorando el aporte que por años ha venido haciendo al país con sus remesas, que en los siete años de gobierno de Medina ascienden a más de 30 mil millones de dólares, según estadísticas del Banco Central. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.